Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, nos saluda su amiga Gladys, estamos hoy aquí en la feria de la salud, aquí en la iglesia y me voy a hacer el examen del azúcar y del colesterol, a ver como ando, aquí esta mire, le encargo tantito mi silla, gracias. Ahí ven muchas aseguranzas, están ofreciendo también pues el Medicaid para los chiquillos, el dentista y el examen es gratis, el del azúcar es gratis. Lo único que están cobrando ahorita es el para hacer el del colesterol. Y el colesterol, si están cobrando 5 dólares en la iglesia, nos vinimos, me lo voy a hacer, Víctor no se lo quiere hacer, le digo que se lo haga también, pero a ver si le quieren hacer el del azúcar, si quiere hacer el del azúcar, no lo vamos a hacer ahorita. A ver que tal andamos del colesterol es, a ver que tal andamos comiendo eh chicas, aquí vamos a saber la verdad, ya están haciendo todos los exámenes. me lo voy a hacer ahorita. Ya mero no alcanzaba, ya mero no alcanzaba, pero llegamos a la hora, creo que se acaba a las 12 pero ya pagué, ya pagué para el examen del colesterol y pues no lo voy a hacer. Así es que vayan a presentar ustedes el examen en muchas iglesias y es... Dicen que para la otra semana va a estar ahí el Saneli. Aquí hay varias estas ferias de la salud y ahora pues estuvo esta aquí en la iglesia de Corpus Christi y la semana que entra quiero va a haber otra en Saneli, pues aquí en el Paso Texas, no estoy hablando del Paso, pero en sus ciudades si hay ferias de la salud, aprovechen, los que no tienen aseguranzas médicas pues esta es una ayudadita, es una ayudadita que nos dan como para el azúcar y para el colesterol que... a ver como hago. ¡Tengo miedo! Pero a ver ahorita vamos a ver como sale. Pues Victor se va a hacer el del azúcar. No quería hacérselo pero mejor si se animó a hacérselo. Tiene que estar al menos a 170 y usted está muy bien. ¿Adatorio? Vamos a ver como sale de tanto pan que se come. No, esto es el total. ¿Cuántos pasteles? Lo trae bien, lo trae bien. ¿Por qué es la suma de los dos? Aquí están las señoritas. ¿En qué examen? El papelito, si me lo puede poner ahí, por favor. No, está muy bien. No se cree. No, está muy bien. No se cree. Sí, está bien. De 100, que es saludable. De 100 a 126 está considerado prediabético y de 125 está arriba. Realísimo. Sí. Sí. Sin embargo, hay que seguirse cuidando con ejercicio y la comida. Eso. ¡Eh, Torio! Pero muy bien. Ni le dobleó mi bebé, que no sé ni nada más. Torio. ¡Eh! Salió bien ya. ¡Gracias! ¡Salió bien ya! ¡Gracias! Estoy tratando de buscar cuál es el que tiene menos callo. O sea, rapear menos gruesas. Estoy moviendo para que se cura la cajita. Amén. Quiero que se juntara. Y también lasadas delでもłu… Si la La imagina común está con fe. Por eso busco la niña... Quiero que me gusten. Quiero que me gusten. Para que a haste como los, ¿habers? ¿Ya se puede caer? ¿Denle las manos menos? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Sí, está bien, gracias. Ay, ay, qué miedo. Pues estoy entre el colesterol, el, ¿cómo se dice? Lo ideal, son 170 y salí con 182. Que estamos entre asumir buenas noches, pero a menos más saludables. Ya terminamos, y el azúcar salí perfecto. Están dando clases de zumba. Bueno, pues ya salimos de la Feria de la Salud. Este, pues yo estoy contenta porque salí muy bien del azúcar. Víctor también salió muy bien del azúcar. Del colesterol, pues él no se hizo el examen del colesterol. Yo sí me lo hice el del colesterol. Miren, aquí les voy a poner un, una, ¿cómo se llama esto? Un ejemplo, una cartulina. Una cartulina que ahí nos dieron, donde viene el límite o el rango. Se llama lo ideal, límite alto y alto del colesterol. Y aquí les voy a poner este, miren. El límite son 170. El límite alto son, ciento, no alcanzo a ver, 199. Y el alto, el que viene siendo, pues el malo, el colesterol malo, es ya arriba de 200. 200 para arriba. Yo saqué 185, que estoy en el límite de, pues en el, se puede decir, ideal. Que todavía tengo que comer más mejor, más saludable, hacer ejercicio. Para no pasar ese ideal que ya va a subir a los 199. ¿Qué vas a decir? Pero acuérdate que estas pruebas son totales. O sea, ahí te están chequeando colesterol bueno y colesterol malo. Sí. Eso no quiere decir que todo eso es malo. No. Puede que sea mitad y mitad, o puede que sea más bueno que menos, y menos malo, o viceversa. Sí, ahí en este, en este examen que me hice del colesterol, vienen juntos el bueno y el malo. Así es de que, pues no sabemos cuál, qué me subió más, o qué, en qué estoy más mejor, y en qué estoy mal. Y en el del, en el del azúcar, que viene siendo en el del diabetes, pre-diabetes, y el bueno y el malo, también no lo hicimos. Viene siendo este ejemplo que nos dieron, y ahí dice, si ya pasas de los, del límite que vienen siendo... Del cien para arriba. El del cien para arriba, es el bueno, ¿verdad, Víctor? No, del cien para arriba ya es, ya es pre-diabetes y diabetes. O si, del cien para abajo, es que estás bien. Del cien para arriba, ya es pre-diabetes. Del cien veinticinco, ya para arriba, pues ya necesitas... Ya es diabetes, insulina y todo eso. El medicamento, que viene siendo la insulina, pero este es uno, uno que nos hicimos ahí en la Feria de la Salud. Necesitas llevar este con tu doctor, y explicarle, si saliste salta, pero aquí, este es el de Víctor. El sacó noventa y seis, que estamos, que está bien, está del cien para abajo, está bien. Aquí traigo yo el mío, yo saqué ochenta y ocho, también estoy bien, que es del cien para abajo. Pero pues, hay que chequearnos, mi gente, mis amigos, hay que irnos a chequear. Como yo no tengo aseguranza médica, pues yo aproveché esta Feria de la Salud en la iglesia para ir a hacerme esos exámenes. Porque pues, a mí se me terminó mi aseguranza. Y por eso les digo, si oyen ustedes una Feria de la Salud, aprovechen, váyanse a hacer un examen de sangre, del azúcar, del colesterol. Que ahorita es lo más, este, la enfermedad más frecuente que tiene, pues la mayoría de la gente, ¿verdad? El diabetes, diabetes malo. El prediabetes, pues ya sabes que te tienes que cuidar, que tienes que dejar las azúcares, las harinas, las tortillitas de harina, el panecito dulce, los yogur, la soda, el cereal. Todo eso que sabemos que es malo y lo seguimos comiendo. Por eso hay que irnos a chequear para saber cómo andamos de nuestro cuerpo. Y pues aprovechar, aprovechar. Yo nada más pagué 5 dólares, 5 dólares por estos exámenes. Y pues está buenísimo, así es que les recomendamos, ¿verdad, mi? Que vayan y se hagan los exámenes. Los exámenes, porque el diabetes ahorita anda muy recio. Más en estas temporadas. Sí, ahí vienen las navidades, los tamales, ahí viene toda la comadera. El pavo, los tamales. Esto, de ahorita en adelante empieza pura comadera. Así es de que, pues, no les digo que no coman, no les digo que no se echen un tamalito. Pero, uno, dos, pero hay veces que nos echamos la docena solos. La única que pueden hacer es que si van a comer así, nomás hagan ejercicio. Es hacer ejercicio, es todo lo que es. Es hacer ejercicio, ¿para qué? Para que todo lo que comes se vuelva productivo a tu cuerpo y las calorías, todo lo que estás comiendo, se te salga por medio del sudor. Todo eso que se te convierta a lo malo, a lo bueno, que es lo que necesita el cuerpo. Este, pues, ya saben, comer saludable, dejar los azúcares, las harinas y irse a chequear. Así es que, pues, si les gustó este video, denos un like, denme un like. Y, este, compártanlo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y, pues, suscríbanse. Gracias por ver mi video, les doy gracias por ver, por seguirme en mi canal, por seguir mis videos. Tengo muy buenos comentarios de ustedes. Y, pues, nada, solo quería hacer este video de la salud. Era una feria, era una feria en una iglesia. La feria de la salud, había mucha gente, muchos estaban haciendo sus exámenes. Pues, cinco dólares no es nada, nos los gastamos en tontería. En hamburguesas. En hamburguesas. ¿Qué no debemos de comer hamburguesas? Hola, mi gente, bienvenidos a mi canal. Espero, que tengan bonito día. Espero tengan bonito día. Pues, hoy estoy aquí en el gym. Me vine al gym. Nos venimos yo y Víctor a hacer ejercicio. Víctor aquí está continuando sus terapias. Y, pues, ya tenemos aquí a 40 minutos. Ya tengo aquí yo 36 minutos en la caminadora. Y ya estoy bien bofeada. Bien calorosa. Pero, aquí estamos dándole, dándole a la caminadora. Vamos a ver cuántas, cuántas calorías quemamos. Y, pues, Víctor está haciendo allá otro ejercicio para su pierna. Mientras yo estoy aquí en la caminadora. Y aquí en la caminadora ya tengo 37 minutos. Ya me voy a ir a la bicicleta. Pues, nada, nomás para saludarlos. Para invitarlos al gym. Vénganse en el gym. Vénganse en la quemar sus calorías. Pues, aquí yo ya quemé 200 calorías. Ahí les enseño. A mí me gusta empezar en la caminadora. Porque así caliento mis piernas, mis músculos, quedito. Y, pues, ¿eh? Miren. A ver, cuento mentiras. Aquí yo ya llevo 203 calorías. Así es de que, no les cuento mentiras. Estamos en el gym. Y bien bofeada. Y ya me voy a ir a la bicicleta. Ahí les sigo contando. Yo ya estoy aquí en la bicicleta. Miren. Estoy en la bicicleta. Dándole, dándole duda. Este, pues, sí. Aquí pienso durar media hora nada más. Media hora. No he visto a Victor. No sé en qué lugar está en el gym. Pero, pues, vengo a acompañarlo. También a que sigo a sus terapias aquí en el gym. Que, pues, le va a ayudar mucho más o menos a su cuerpo. Y pues, vengo a acompañar. Y me meto aquí en la bicicleta, la caminadora. Voy a hacer poquito brazo. Darle un poquito de boludo al brazo. Pero, aquí estamos. Y aquí en la caminadora también ya. Tengo apenas 10 minutos. Me he terminado hace 10 minutos. Pero, pienso quedarme media hora. No hay nada. Más que invitarlos también a ustedes a hacer ejercicio. A comer saludable. Nosotros, la segunda semana, sábado y domingo. Como no, lo que nos hace, se nos hace mucho. Más bien carnita, el sábado. Porque nosotros, la segunda semana, no ponemos nada de carne. Puedan carnes blancas. Y mucho mejor en la semana. Por el fin de semana, sí nos vamos a nuestros gustos como todos. Pues, estoy dandole la pici. Que hoy le tocaba a Shirley venir con Víctor. Pero, tiene mucha tarea. Y me tuve que abrirla. Yo ya me había venido con él el martes. El martes. O el lunes, no recuerdo. Vine con él. Y algo para Shirley. Pero, pues, me hace bien. Yo voy a venir dos días a la semana. O, pero si yo pueda. Hacer ejercicio. Pero, estoy bien boxeada. Ya no puedo ni hablar. Pero, pues, sí. Estoy dándole a la bici. Como vienen tragas. Y ahorita voy a, a ver. Ahorita que pase la 25 o 30 minutos. Voy a ir con él. A ver qué pasión se está haciendo con la su pierna. También está haciendo los brazos. Pero, nos gusta venir temprano. Para no, para no llegar contando a la casa. Pero, es cuando está más lleno. Y a él le gusta venir después de las 12. Porque no hay mucho fin. Y te gustan todas las máquinas que él necesita para su pierna. Están vacías y ahorita están bien llenas. Así que, por mientras se le hace brazo, espalda y pecho. Mientras se desocupa para hacer ejercicio en sus piernas. Que es lo que necesitan. Aquí está el big haciendo, que es, pues, chamorro. Haciendo fuerza, haciendo ejercicio en su chamorro. Para fortalecer sus, su chamorro y su pierna. Aquí no le estás poniendo peso a la rodilla. Es al chamorro. Miren. Es, esto lo que está haciendo. Chamorro para, para fortalecer su pierna. ¿Te cansaste ya? ¿Cuántas llevas? ¿Qué? 15. 5 de perdida. Ya. Es, acá bajas los descansos. 15. 15. 16. 17. 15. 19. 16. 16. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas? ¿Cuántas hiciste? Tienes que hacer 3 repeticiones de 15 ¡Dale otras!